Por fin apareciste, Hao, Sakura. Tenía deseos de verte, Ana. Quería conocer a la futura esposa que derrotó a mis espíritus. Aquí traigo la pitácora mágica. Dime algo, si se la entrego a Io, ¿te meterás en graves aprietos? Para nada. Al contrario, lo que más deseo en este momento es que se la entregues en cuanto antes a Io. ¿Qué quieres decir con eso, Hao? Me has cautivado. Eres la candidata más indicada para convertirte en la esposa del rey chamán. Por fin apareciste, Hao, a Sakura. Tenía deseos de verte, Ana. Quería conocer a la futura esposa que derrotó a mis espíritus. Aquí traigo la pitácora mágica. Dime algo, si se la entrego a Io, ¿te meterás en graves aprietos? Para nada. Al contrario, lo que más deseo en este momento es que se la entregues cuanto antes a Io. ¿Qué quieres decir con eso, Hao? Me has cautivado. Eres la candidata más indicada para convertirte en la esposa del rey chamán. ¿Qué quieres decir con él? ¡Gracias!